Pepito cara blanca de siete cuartos de alzada ay que re chulo animal no más hablar le faltaba José quería que el caballo como a su dios lo adoraba todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba y el baño de puro gusto reparaba y relinchaba de Laredo hasta Terán jamás perdía una carrera ay que re chulo animal corría como una fiera del porvenir a San Juan dejó gente en la miseria pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista y quiso que aquel corcel un día perdiera la vista ya nunca volvió a correr ni en el llano ni en la pista paquitarlo paquitarlo de sufrir José le dio tres balazos así le tocó morir aquel que en vida era un rayo de la historia este fue el fin de Pepito y su caballo que en la pista se fue el fin un día que en la pista de la pista